tuvimos la noticia de que el elenco de la serie de Obi-Wan Kenobi que es una serie que muchos fanáticos de Star Wars han estado esperando sabíamos que Ewan McGregor iba a regresar a interpretar el personaje de Ben Kenobi yo particularmente no sé si tú lo sabías no tenía conocimiento de que Hayden Christensen iba a regresar imagino que con el traje de Darth Vader no sé si quizás aparezca como Anakin en algún recuerdo o en alguna escena de flashback entonces tenemos también a Joel Edgerton que mucha gente no lo recuerda pero Joel Edgerton en el episodio 3 de la precuela fue quien recibió a Luke Skywalker cuando era bebé porque él era hijo del esposo de la mamá de Anakin es un poquito complicado pero él era el hijo del esposo de la mamá de Anakin o sea él era hermanastro de Anakin aunque no solamente porque su mamá se casó con su papá pero no tiene ningún vínculo de sangre y entonces él fue él imagino que junto con su esposa fueron los que se encargaron de criar a Luke Skywalker y eso quiere decir que vamos a ver a un Luke joven un Luke posiblemente bebé o niño en esta película y que vamos a ver ahí en Tatooine a los Skywalker y a este personaje de Joel Edgerton entonces se agregan personajes actrices como Moses Ingram, Kumail Nanjai que sabemos que va a ser el alivio cómico de la serie y posiblemente todavía no se ha confirmado pero posiblemente sea un androide posiblemente sea un androide, no sabemos si va a ser verdad pero yo estoy casi seguro que él va a ser un androide tenemos ahí a Rupert Frank que es tremendo actor, O'Shea Jackson, Sun Hu Han, Sun Han el de Rápido y Furioso y otros actores hay pero entiendo que el elenco hasta ahora pinta bien el elenco se ve bien tanto con los que van a regresar como con los nuevos ¿qué te parece el elenco? ¿y qué te parece mi suposición de que Kumail Nanjai va a ser un androide? es lo más probado y estoy muy emocionado porque sabemos que una película de Iwan McGregor como Obi-Wan Kenobi es lo que los fanáticos como nosotros habíamos pedido por mucho tiempo y lo que habíamos recibido fue una película de él, el joven Han Solo que nadie pidió que hiciera una película de Han Solo sin Harrison exacto, aunque valió la pena solo por la parte de Shailish Gambino como Orlando Carlisian pero eso no impidió que la película fuera exageradamente mala Donald Glover siempre está bien, hay cosas a lo que hay creo que Obi-Wan Kenobi va a ser igual que de Mandalorian una serie excelente no me sorprendió tanto que se regresara Hayden Christensen porque Disney y Lucasfilm van a traerlo de vuelta para básicamente una redención de lo que fue el personaje de Anakin en las películas, en las precuelas y esperemos que esta sea una serie igual que de Mandalorian y sabemos que Iwan McGregor va a dar el 100% porque lo había deseado y lo había pedido y se hizo a nosotros los fanáticos y a él se le ha dado lo que me sorprende del regreso de Christensen no es tanto verdad que hayan decidido traerlo de vuelta sino el hecho de que si la historia de Ben Solo, que obviamente estará situada luego de los eventos de Revenge of the Seed y posiblemente antes de los eventos de A New Hope en ese timeline, él ya es Darth Vader entonces ellos tienen por ejemplo un actor que es quien se pone el traje de Darth Vader y la voz cambia y todo, entonces ellos traen a Christensen para que interprete a Darth Vader o van a traer a un Christensen para escenas recuerdos o cosas así de Anakin porque si lo traen para que interprete a Darth Vader entiendo que es una pérdida del talento del actor y de su imagen porque no le vamos a ver el rostro, no vamos a escuchar su voz y ellos simplemente pudieron traer a un actor de menos renombre para interpretar a este personaje si tratan a Darth Vader como lo trataron en los cómics en los cómics que lanzó Marvel que supuestamente son canon el Darth Vader que vamos a ver ahí es el Darth Vader definitivo es el Darth Vader que siempre debimos de conocer y es el Darth Vader del que yo hubiese querido no conocer la historia previa de los Medichlorian y de que él era Anakin y todo es posible que tengamos algo de ambos mundos es posible que se desarrolle más la relación de Anakin y Obi-Wan hasta el punto en que se llegó a deteriorar y también veamos cosas en lo que sería el presente de la serie entre Fement of the City y A New Hope y yo creo que va a ser una mezcla de ambas cosas porque lo más interesante de aquí es la relación entre Obi-Wan y Darth Vader que es lo que creemos que la serie explorará y todo el tiempo que Obi-Wan estuvo a la oída del imperio cuidando a Luke o sea que creo que va a ser algo de las dos cosas y esperamos que sea así que la serie sea buena claro no y más si tomamos como ejemplo Mandalorian que lamentablemente y como nos pasa con Rick and Morty entendemos que es muy corta que nos deja con ganas de ver más esta segunda temporada de Mandalorian a mí me encantó y más luego de que integraron a Sokartano y toda esa historia que vimos a Baba Fett todos los que ellos agregaron a esta segunda temporada yo me quedé definitivamente con ganas de ver más y sabemos que ellos van a hacer un buen trabajo con esta serie que tienen que hacer un buen trabajo con esa experiencia nosotros van a hacer un buen trabajo con esta industria Gracias.